Comiendo sano y donde quiera. Y seguimos con más información para su total bienestar aquí en A Tu Salud Live. Nos encontramos en Venezuela, en el estado Carabobo, en la zona de Aguirre, que por sus lindos paisajes se está desarrollando a nivel turístico. Y nos ubicamos en una de sus mejores posadas, la posada Amarama. La chef que nos acompaña, Eleonora Rodríguez, nos ha preparado un plato principal que luce sensacional, es un pescado. ¿Qué pescado utilizó y qué ingredientes empleó para realizar esta presentación? En esta oportunidad preparamos un churrasco de dorado. Lo que le ves por encima es un crocante de arroz. La guarnición que tiene de un lado son zanahorias en bastones con hilos de ajo porro. Por el otro lado le ves un falso caviar de pimienta. De pimentón, sí. ¿Y aquí? Y esto es una compota de ají también. Entonces, ají y pimentón. Y lo que ves en esta pipeta es un ajicero criollo. Que a la hora de tú comerte, como él no tiene nada de grasa, a la hora de comer el pescado, pues se lo pones encima y te da el sabor del ajicero criollo. ¿Y por qué no tiene ningún tipo de aceite en su preparación? Porque la preparación que hicimos en esta oportunidad la hicimos con lo que es el empacado al vacío, que se llama soup bite. Esto lo colocas todos los ingredientes, tanto el pescado como los vegetales, con un toquecito de aceite de oliva y sal, pimienta, todo salpimentado. Lo empacas al vacío y lo cocinas a 60 grados por 20 minutos. Y luego que ya está listo, pues lo sacas de tu empaque y lo colocas en el plato. Realmente es una excelente opción para todos aquellos que se andan cuidando, que buscan alimentarse de la manera más sana posible. Y sin perder nada de sabor, que es lo importante. Sí. Un poquitico de sal, no está de más. Pimienta, que es un excelente estimulante. Tenemos proteínas de excelente calidad representadas en el filé de dorado. Tenemos betacarotenos y fitonutrientes a través de la zanahoria y fitonutrientes a través del pimentón y el ají dulce. Aceite de oliva, súper saludable y además conveniente para nuestra salud cardiovascular. Carbohidratos de absorción lenta y además fibra para optimizar nuestra digestión a través de lo que es el ajo porro y la zanahoria. Carbohidratos buenos y también carbohidratos buenos a través del arroz. En esta preparación especial, que es una costra, por así decirlo, de arroz. Qué maravilla, amigos. Eso para que ustedes vean que en cualquier lugar pueden comer de una manera equilibrada y divertirse al mismo tiempo, deleitar el paladar. Comer sano no significa todo el tiempo alimentarse de pollo a la plancha y de lechuga como muchos creen. Solamente basta de su voluntad y de contar además con el talento de chef como Eleonora que seguramente siempre están creando cosas para entretenernos, como les dije hace un rato, y al mismo tiempo mantenernos sanos por mucho, mucho más tiempo, redundando un tanto. Continúen con más información para su bienestar. Recuerden que somos 70% lo que comemos, 30% lo que nos ejercitamos. Nuestra salud y hasta nuestro carácter dependen de ello. Gracias.